Primer video del año y feliz 2016 para todos Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya les tengo un nuevo nombre para identificarlos más Que ya no va a ser amiguitos Va a ser... ¿Qué creen? ¡Amiguibis! Y hoy les traigo el reto de los licuados asquerosos ¿Y quién creen que nos vuelve a acompañar? ¡Mi amiga Natalia! ¡Hola! No se les extrañan mucho, espero que ustedes me hayan extrañado a mí Pero a ver cómo nos va en este reto porque... ¡Ah! ¡Estoy en el rato! El reto consiste en que tenemos 18 productos 9 son medios malos y 9 son riquísimos Bueno, para mí eso Entonces Natalia va a elegir 9 y yo otros 9 Entonces esos los vamos a mezclar Y el que no se lo tome todo va a perder y va a tener un castigo Ya los mezclamos muy bien y ahora sí Como Natalia es la invitada, pues ella va primero Tú elige dos y yo luego yo así dos Todo bien Este, a ver, ábrelo Y diles qué es Café A ver, vamos empezando con café Café A ver, ahora yo A ver, déjalo ahí Entonces ¡Vainilla! ¡Vainilla! Aquí está, vainilla Ahora, voy a hacer yo A ver, cuál me toca Mayonesa ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Empecé bien mal! ¡Ugh! Ok Y a ver ¡Ay! ¡Es! ¡Vinora de manzana! ¡No! ¡Para que no te quise! ¡No! ¡No! ¡Sigo yo! A ver, a ver A ver ¡Avena! ¡Ay, esa está rica! ¡Muy buena! ¡Pero hay mayoneta con café y avena! Que sea algo bueno ¡Galleta de vainilla! ¡Ay! ¡Me gustan las galletas de vainilla! ¡Miren qué rica! A ver A ver ¡Galletas de animalitos! ¡Animalitos! Esas también están muy ricas Se llaman naritos animalitos porque tienen como forma de animalitos ¡Eso es un patito! ¡Un patito! Ok A ver ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Champiñones! Yo era lo que no me quería que me tocaran ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Miele Mable Mable Ah, esa está rica La buena Queda poquita Pero no importa Con esa alcanza Salchichos ¡Mate! ¡Mate! Era lo que yo tampoco quería que me tocara A mí no me gusta A ver A ver Chile chipotle ¡Mate! 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 Salsa inglesa ¡Ah! Es esa ¡Eew! ¡Eew! ¡Huevo no, huevo no! ¡Por favor! ¡Huevo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Huevito malo. A ver, sí. ¿Qué es eso? Mermelada de fresa. ¿Por qué a ella le está tocando todo lo bueno? ¡Cremolada me llama! Oigan, pero no vas a ver rico con todo lo que tengo. Bueno, sí, pero... Ya se acabaron los papelitos. Ya, ya no hay papelitos. Ahora sí vamos a licuar todo, pero antes vamos a escoger si nos toca leche o jugo, ¿ok? A ver, como Natalia es la invitada, pues ella otra vez va primero. Vamos a agarrar uno. ¡Ay, no sé! ¡Agarra que sea ya! ¡Ya! ¡Huevo yo este! ¡Joo! ¡Lecho! ¡Lecho! ¡Ok! ¡Ok! ¡Lecho! ¡Lecho! Mira lo peor que yo no quería. ¡Ay! Voy a empezar yo a mezclar todos los ingredientes que me toca. Primero, ¡Lecho! ¡No importa ya! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Mmm, qué lindo! ¡Ah! Ya sé, vean. ¡Echa una na! ¡Muchas ahorita la! ¡Muchas vamos a chifras! Sí, mamá. Y las galletas. ¡Ay! Ay, ay. Ay. Mira, mira, que ya alguna cosa es muy feo. Ahora vamos al licuado. Parece un vomito de la Ximena. Ese está, se ve bien feo. Imagínense el mío. Ay, se ve bien asqueroso. Ahora voy yo. Primero vamos a empezar por aquí. Ay, el hueito es así. ¡Ah! Que le voy a hacer el huevo. ¡Ah! 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 Ahorita le hechalo. Ya. Se la usa. ¡Ah! Con la gallita se ve bien padre. ¡Qué raro! Me cuelan la tapita de eso. Y ya. La vainilla está rica, pero con la combinación de la gallita no va a ser tan rica. ¡Ay! Me cuelan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de comer mi bebida, voy a comer mi bebida. A ver, ¿qué vas a ver? ¿Qué? ¡Ay! Miren como ha salido el mío. Parece cappuccino, pero no es cappuccino. Ahora sí lo voy a vaciar. Ay, jajaja. Ahora sí. No se va a lo leer. Que asco Primero vamos a hacer piedra, papel o tijera Para ver quién se lo toma primero Piedra, papel o tijera Si Y si atreves No Tómatelo ya Dale una probadilla Ya, ya Tómatelo Natalia ya te tienes que dar Otro trajito por lo menos ¿Por qué lo escupís? No importa, tómate Aquí tienes tu agua y tu bombón No te lo comas Empíratelo No lo, no lo sabores Ay, no quiero ver Ay, no vi No, no, está bien Malo Ya te rendiste, ¿verdad? Ok, entonces sigo yo Aquí voy a hacer mi aguita preparada Ay, no No Jimena Tienes que dar otro trago Como yo le di Me voy a hacer mi aguita preparada No puedes Tope malísimo Tienes que probarlo No lo escupas Sinquiera trago tantito Como yo Ok, ayúdame Dice No cumplimos Bueno, pues a mí me supo Como el vinagre y la salchicha O sea, sabía muy malo Horroroso A mí con la sal de soya Salsa de soya No, no, o sea, me salía bien mala Y con el chipotle Pues fue bien mala, bien chiloso Y esas cosas fue bien asquerosas Y la pobre Jimena se vomita y lloró Lo que me hizo vomitar fue el huevo O sea, le daba un olor, no sé, apestoso Y también olía a vinagre con huevo O sea, qué asco Malísimo que sabía, asqueroso Como ninguna de las dos cumplió el reto Ustedes van a ser los encargados De dejarnos un castigo Acá abajito en los comentarios Pero que sean aptos para las niñas Ay, no sé cómo se diga Pero que sean para niñas, ¿eh? Ok, Natalia, ¿a ti cómo que Este castigo te gustaría hacer? No sé, pedir dinero Que nos den, bueno, que nos den besos Dar abrazos O esas cosas Pues si no, estaría bien eso A mí, pues, ¿qué se me ocurre? Ay, yo no sé, no sé Bueno, pero ustedes me lo van a dejar en los comentarios Ah, y por cierto Nosotros vamos a seleccionar Los que mejor nos parezcan Los que estén así como más Más padres ¿No? Por decir Así, entonces, pues En un próximo video Lo haremos Cumpliremos ese reto Que ustedes nos dejen Gracias, Vivi Por cierto, el próximo video Va a ser de preguntas de Facebook Así que en mi Facebook Déjenme sus preguntas Yo voy a poner una foto Y ahí me van a dejar todas sus preguntas Para yo responderlas En el próximo video ¿Ok? Bye Les mando muchos besos Bye Nos despedimos con un baile sexy Y hoy les traigo El reto de las licuadas asquerosas ¿Y quién creen que nos acompaña Acompaña nuevamente? ¡Natalia! ¡Hola! ¡Qué amor de ti! Está ya, ahorita Saludos a Dios ¡Mami! ¡Hola! 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 ¡Hola!